Estamos muy contentos de realizar este inicio de la ruta de fortalecimiento de tres talleres de escuela en el departamento del Huila, en Palermo, Suaza e Isnos, en alianza con la Gobernación, la Secretaría de Cultura de la Gobernación y también la Secretaría de Cultura del municipio de Suaza. Vamos a trabajar los talleres de escuela como una estrategia del plan de desarrollo Memoria en las Manos, en donde buscamos recuperar todos los saberes del patrimonio cultural inmaterial, realizando procesos de formación y potencializando el turismo cultural para que personas como yo que vienen a este bello departamento puedan aprender de los saberes, los oficios y el territorio. Entonces, pues un agradecimiento especial a la Gobernación, a la Secretaría de Cultura, al doctor Daniel, al doctor Fernando, excelentes anfitriones y a todos los municipios con los que realizaremos esta iniciativa tan bonita que esperamos tenga su inicio y su apertura en el mes de junio de este año. Muchas gracias.